Cuba Información La manipulación mediática, la agresión contra Venezuela, también salpica o también está dirigida contra Cuba. Todos los acontecimientos presentes pasan también por el ataque histórico, por la estrategia de acoso a Cuba por parte de la Casa Blanca. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace unos días, oíamos algo absolutamente alucinante. El representante de Estados Unidos denunciaba la intervención cubana en Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, es decir, el hombre de Washington, en esta organización, decía que La Habana exporta mecanismos de terror, torturas a Venezuela. Y que fue la primera dictadura que se introdujo en el narcotráfico. Hay titulares de prensa sobre esto, muchos, no solamente en la prensa de derecha y de ultraderecha internacional, sino la que se dice progresista, que abunda sobre este asunto. Y también está el asunto paralelo de la paz en Colombia. El presidente colombiano estaba exigiendo estos días a Cuba la entrega, es decir, saltarse todos los protocolos, todos los acuerdos internacionales de un diálogo de paz. Lo que le exigía a Cuba era entregar a los mediadores de la guerrilla del ELN. Y Cuba, por supuesto, ha dicho, como ha dicho Noruega y otros actores que han tratado de mediar en el conflicto colombiano, en este caso con la segunda guerrilla del país, han dicho que ellos van a cumplir con los protocolos internacionales. Bueno, consecuencia, lo que se preveía, Estados Unidos ya ha anunciado que muy posiblemente Cuba volverá a entrar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con lo cual habrá nuevas sanciones contra la isla. Es decir, que de nuevo Cuba en el ojo del huracán mediático, diplomático y político. Sí, además, vemos como los medios de comunicación tienen esta manera de hilar también los discursos. Si recordamos también cuando hablábamos de que iban a suspender el tercer artículo de la ley de Helms-Barton solo por 45 días, decían que una de las causas también era el hecho de que Cuba estaba apoyando tanto al gobierno de Nicaragua como al gobierno de Venezuela. Es decir, siempre existen un montón de atajos como para decir, bueno, es que vamos a tener que poner este tipo de sanciones a Cuba porque no están llevando a cabo el tipo de política internacional que nosotros queremos. Es decir, se colocan en un papel de jueces que nadie les ha colocado, pero ellos mismos sí que lo tienen interiorizado y además, lo peor de todo es que cuando llegamos a estamentos como los de las Naciones Unidas, vemos que se sigue reproduciendo y se siguen fomentando. Es decir, lo vemos cuando se vota cada año el fin del bloqueo y todos los países están a favor, todos menos Israel, que habría que ver si verdaderamente se puede considerar como Estado, y un par más que siempre se encuentran en esa posición de abstención o de un día voto que sí, otro día voto que no. Pero es Estados Unidos el único que pone pegas a ello. Y sí que es verdad que en este caso lo estamos viendo como la manera de manipular mediáticamente a Venezuela está interfiriendo directamente en nuevas sanciones a Cuba, aunque simplemente es un pretexto porque se trata de una guerra que llevaban abierta directamente contra Cuba, independientemente de lo que fuera a pasar en Venezuela. Eso ya lo habíamos visto cuando Trump llega al poder. Pero también es verdad que están utilizando un nuevo tinte o un nuevo carizno. Así como vemos en Venezuela, que tal y como mencionábamos en la mesa anterior, se está tratando de vender la imagen de caos y que por lo tanto las intervenciones van a ser de carácter humanitario y van a ser para restaurar la democracia, las libertades y todo ese tipo de palabras que lamentablemente se están convirtiendo en la excusa perfecta para hacer cualquier tipo de atrocidades también se está haciendo con Cuba. Es decir, si Cuba va a volver a la lista de países promotores del terrorismo es porque no quiere devolver a personas que están dentro de un proceso de paz como es el ELN a causa de que hubo un atentado del cual se han desligado las personas que están en la delegación de las negociaciones de paz en La Habana, se han desligado por completo de ese atentado que creo que sí que habría que profundizar bastante más en cómo se desarrolló ese hecho. Pero sí que es verdad que siempre es con la misma excusa. Es decir, somos los responsables de que en este patio trasero se sigan llevando un tipo de políticas determinadas. Y eso es muy peligroso porque independientemente de lo que hagas siempre va a haber una excusa. Y eso es lo que se está fomentando y además el resto de los medios de comunicación del mundo en este caso Europa, que es lo que nos toca de forma más cercana, lo están promoviendo. En realidad para la esencia del capitalismo mundial es el sistema, es la alternativa de otro mundo posible. Ya sea Cuba, Venezuela, Japón o quien se inserte en ese mundo. Y es lógico, estamos asistiendo, lo que pasa es que ahora Venezuela es el vórtice, digamos el epicentro de la erupción de ese volcán gigantesco que ha sido el del borde de la derecha. Pero claro que pasa por Cuba, pasa por toda la... Incluso mencionabas que tenemos que estar muy alerta porque tú mencionabas, por ejemplo, la palabra terrorismo. O sea, cómo manipulan, porque más que todo la manifestación quizás de lucha de calle, armada, todo lo que son consecuencias de una bien estructurada guerra psicológica. Porque incluso nos hablabas tú de eso mismo, que exportaba terrorismo en la lista de terrorismo. Sí, ¿verdad? Digamos que sí. Cuba exporta terrorismo, un terrorismo blanco, un terrorismo que aporta sonrisas, que aporta años de vida, que aporta dignidad al ser. Y claro que eso que exporta a Cuba, que son los médicos, que son los maestros, causa terror en esas sociedades donde digamos, ¿es posible realmente esto? Ese es el terrorismo que exporta a Cuba. Y evidentemente es una cruzada contra todo pensamiento alternativo al capitalismo. Y claro que Cuba y Venezuela, y lo podría ser mañana quizás Evo Morales, se van a entrecruzar en el camino tarde o temprano del imperio. Es increíble además que Cuba, que ha dado, yo no sé, mucho, ¿no? Ha dado... desde luego ha puesto toda la carne en el asador por la paz en Colombia. Colombia ha estado años aportando infraestructura, riesgo político, riesgos de todo tipo, dinero, medios, personas, talento. Realmente Cuba ha dado mucho por Colombia, por la paz en Colombia, y curiosamente que ahora traten de darle la vuelta a la tortilla al azar y acusarle de esto, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también en este análisis la situación que tiene la administración norteamericana, especialmente el presidente Donald Trump. Tiene un caos administrativo y está siendo investigado, casi desde que comenzó su mandato. Por, vamos a decir, no se ha demostrado, pero bueno, implicaciones en las elecciones de Rusia y otras fechorías domésticas. Y esto, o sea, y sucede así. Cuando hay problemas internos en las distintas administraciones de los Estados Unidos, se ha proyectado una estrategia contra una región, contra un país, para desviar la atención pública de la ciudadanía norteamericana hacia ese foco. De forma tal que, y desde luego, tal como proyectan también los grandes monopolios y oligopolios mediáticos que tienen también su centro de poder en los Estados Unidos, recorden que alrededor del 80% de toda la información que se genera en el mundo parten de ahí, pues, si tiene éxito en una campaña guerrerista de este tipo, pues le garantiza, no solo termina su mandato, le garantizaría no solo termina su mandato, sino también la reelección. Porque así funciona el sistema y el sistema imperialista que también adormece con su poder mediático a grandes capas de la población, aunque hay otras que son conscientes y que incluso se rebelan contra todo este marco siempre prebélico, orquestado por estos grupos, poderosos grupos, guerreristas y halcones, como tú dices, que están anidados en la administración. Un ejemplo de ello es Elio Abrams, un triste, infausto personaje que ha sido ahora nombrado precisamente para pretendidamente llevar la paz, la democracia. Es una infamia, es lo más cínico que se puede ver. Y entonces, bueno, en cuanto a la pregunta que tú has hecho, que ha formulado, hay que decir que Cuba está desde siempre en la ensoñación imperial para ponerla en su seno. O sea, llevar, eso ya lo advirtió incluso el héroe nacional José Martí, y todo lo que está sucediendo en Venezuela, o sea, la guerra que le ha impuesto Venezuela, desde el punto de vista psicológico, mediático, económico, financiero, de todo tipo, una guerra en todas las aristas, incluso con la opción militar sobre la mesa, que sería gravísimo, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, será otro Vietnam. Bien, tiene como objetivo dinamitar el proceso de integración que tiene lugar en América Latina y el Caribe. Estados Unidos no concibe eso, que en su traspatio, que América Latina y el Caribe se una, que haya otro tipo de relación, independientemente del signo ideológico que pueda tener en determinados países. Pero esa unión que soñaron y que plantearon como una necesidad histórica los padres fundadores de la patria latinoamericana y caribeña, es lo que irrita a Estados Unidos, es lo que le da, es el terror que tiene. Ese es el terrorismo. El gran terror que tiene. Y entonces, en todo ese mapa, en todo ese ajedrez geopolítico, Venezuela y Cuba es fundamental. Por eso, ellos, fíjate lo que es el palo de la zanahoria, restablece relaciones diplomáticas Estados Unidos con Cuba y se hacen pequeños avances en cuestiones de interés mutuo, pero al mismo tiempo arrecian el ataque contra Venezuela. Yo no sé cómo no ven eso, es clarísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la... Y lo vemos cuando se desmanteló el campo socialista y se derrumbó la Unión Soviética, ya lo había visualizado el comandante jefe Fidel Castro. Pensaban ya que como fiche dominó, Cuba iba a caer. Es lo mismo. Ellos tienen en su ideología fascista, guerrerista, imperialista, el que una vez que caiga Venezuela, Cuba tiene que venir atrás. Y ya es el escenario perfecto para dinamitar todo el proceso de integración, el ALBA y todas las estructuras que se han creado a lo largo de estos años a partir de la asunción del presidente Hugo Chávez y retomar ese dominio que lo necesita, porque el imperialismo no es tan fuerte como hace 20 ni 30 años atrás. Tiene competido, surgió un mundo unipolar y ahora es multicéntrico y multipolar donde China y Rusia, que algo tendrán que decir en esta situación en Venezuela, y lo están diciendo ya, juega un papel extraordinariamente importante para mantener un equilibrio geopolítico en el área y a nivel mundial. Incluso tú mencionabas algo muy interesante que parece que es colateral a la problemática de Venezuela, que fue el Acuerdo de Paz de Colombia. Y si lo miras con una visión de geopolítica mucho más grande, te das cuenta de que es como que se estuviesen condicionando el área, porque ves los supuestos, porque hay que decir que el supuesto Acuerdo de Paz en Colombia, porque en realidad se ha tornado otra historia, pero ves a la vez la disposición de este Servil Lacayo, que fue Santos, de imponer siete bases colombianas. Ves también de forma fragmentada los dos o tres conflictos que ha tenido allá con Guyana. Ves ahora la posición de Bolsonaro en Brasil, que tiene la visión de este tipo, te das cuenta de que se está preparando un cerco absoluto y total contra Venezuela. Y por supuesto que si no fue con la caída de Rusia, tendrá que ser con la de Venezuela, pero Cuba se va.